¡Y tú! ¡Y tú! ¡Vamos, vamos! Lo que pasa es que las chicas que salen en el video de arriba que son dos que están al lado de un seguridad iban a entrar al metro, iban con otro chaval que tenía así como uno era morenito y tenía pinta de morillo y se ve que la pava, la segurata del metro pensó que se iba a colar cuando no, porque hablé con las chicas luego y me contaron como que tienen 16 años y le pagan la tello a los papas a los tres, ¿sabes? La pava del metro lo vio le dijo, ¿eh tú que te vas a colar? y lo pilló así por la camiseta y le metió un bofetón entonces pues salieron del metro y se lió todo este cipote se metió un un vagabundo que había por ahí con la pava del metro, diciéndole que no podía salir y fueron a por él también y nada y se metieron para adentro, para la estación y llegaron tres patrullas de Mossos pero fueron a por a por los seguratas de Renfe y la parada es Plaza Cataluña más presente y así y así y que Gracias.